Por los caminos diarios Por los caminos de aquel pueblito he recorrido en busca de ti Siempre me cuentan que andas sufriendo, que andas hablando de nuestro amor Siempre me cuentan que andas sufriendo, que andas hablando de nuestro amor Tantas promesas e ilusiones, todo eso ha muerto y solo por ti Tantas promesas e ilusiones, todo eso ha muerto y solo por ti Tú me juraste amarme siempre, luego te fuiste con otro amor Tonto corazón, te dejaste engañar Si sabías que era tan mala, te dejaste engañar Tonto corazón, te dejaste engañar Si sabías que era tan mala, te dejaste engañar Si sabías que era tan mala, te dejaste engañar Ahora vas a sufrir ¿Hasta cuándo será? ¿Hasta cuándo será? Ahora vas a sufrir ¿Hasta cuándo será? Si sabías que era tan mala, te dejaste engañar Si sabías que era tan mala, te dejaste engañar Tonto corazón, te dejaste engañar Si sabías que era tan mala, te dejaste engañar Tonto corazón, te dejaste engañar Si sabías que era tan mala, te dejaste engañar Si sabías que era tan mala, te dejaste engañar Si sabías que era tan mala, te dejaste engañar Si sabías que era tan mala, te dejaste engañar